ILB Helios Group está constituido por diversas sociedades internacionales, cuyo objetivo es la fabricación y distribución de productos relacionados con la energía solar. En Madrid, ILB Helios dispone de una fábrica con capacidad de 80 megavatios al año, con maquinaria y laboratorio de última generación, desarrollados por un equipo humano con más de 15 años de experiencia en la industria fotovoltaica. Esta tecnología tiene como objetivo conseguir máxima fiabilidad, máxima longevidad, mínima degradación a través de un control total de calidad, la automatización de procesos sensibles, el desarrollo de patentes propias, la garantía al cliente de la mejor relación calidad-precio y servicio posventa. Adicionalmente, ILB Helios dispone de una capacidad de producción de 150 megavatios al año en sus centros de producción en Asia, empleando los mismos estándares europeos de producción y control de calidad. Con esto, ILB Helios ofrece al mercado un módulo con una productividad aproximadamente 5 al 10% superior que los productos estándar del mercado durante más de 25 años de vida, según estudios de TUF y Ciemat.